Es que no nos hablas Luisa, te aíslas, te lo guardas todo Y además ahora lo veo, a veces nos cuentas ingenuidades o sueños como si fueran ciertos Solo en este mundo, a veces me derrumbo, tocando fondo, lo más profundo Antes de morir la vida, en un segundo, no es lo que escondo Mi rostro oculto, la mirada del búho, no pienso solo actúo La mierda más real, la escupe este lúho, sigo morao, fumando verde flúho Dice que me quiere, en verdad lo es duro, yo casi nudo Todos esos manos me los como crudo, sin futuro, vestido en un lugar oscuro De frente y contra el muro, me sale puro, es como oro, con olor hacia el nudo En este mundo aquí, sin color, nada seguro, ella lo intentó Y todo lo que pudo, me quedo mudo, remolino en un embudo Sal de la calle, si quieres, zapas tu culo Tiro del hilo, hasta llegar al pulo La vida la condena, la muerte es el regalo Aprovechar listo el malo, lo bueno, lo malo Desde chico cabrón, me hincharon a palos Fuera de lo habitual, prefiero lo raro Dicen que me callen, que hablo demasiado Empieza el ritual, un viento de pecados No creo en Dios, pero escucho su recado Complicado, tengo un secreto bien guardado Más vale solo, en un pueblo abandonado Mi cerebro es un tornado, me da de lado Carta de juzgado, me la jugué tiré los dados Complicado, tengo un secreto bien guardado Más vale solo, en un pueblo abandonado Mi cerebro es un tornado, me da de lado Carta de juzgado, me la jugué tiré los dados ¿Qué que soy ahora? Y si tengo mucha curiosidad por todo Menos lo que sea, yo me tiro lo familiar Entonces claro, si pones 70 años Multiplicado por 13 horas diarias De atender todo a lo que no sea tu obligo Los likes que te ponen, por ejemplo, a tu foto Acabo de encontrar gente que se me parecía mucho Me gustaría, serían colegas, serían romper la solidad Siempre están muy, extremadamente, eso no te imaginas